Muchos nos han escrito a nuestra cuenta de Twitter, Gonzalo Villegas, Diego Segovia, le mandamos un saludo a ellos. Les deseamos feliz cumpleaños para Ángel Saurral, de parte de Romy de Bahía Blanca. También feliz cumpleaños para Dana, de parte de Juan Zurita. También hay otro cumpleaños, ¿eh? Agustín Domínguez Prieto, que cumplió 12 años. Le mandamos un beso enorme. Y a su madre, Marcela, también, que lo trajo a este mundo. A Leonardo de Berazategui, le mandamos un beso, que saluda a su mujer, a sus dos amores. A su mujer, Cintia, a su hija, Morena. Alene de Lanús, un emblemático peluquero, que hoy me olvidé de saludarlo, que nos escucha en la radio y también nos mira acá, en Diario de Medianoche. Así que le mandamos un beso. ¿Y me quedó alguna afuera? No, creo que estamos todos a Flavia Martínez, que me peinó, y a Miguel Bostio, que hoy se fue a cenar con la familia, ¿eh? Así que está bien, corresponde, cada tanto. Bueno, hoy no me despido de nadie, de ustedes, muchachos. Un beso a todos. Gracias. 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 Gracias.